de la comunidad sefaradí ante este. Es un gusto recibir aquí, en esta su casa, la comunidad sefaradí, una concurrencia tan nutrida e importante. Con mucho gusto damos la bienvenida al ingeniero David Vichy, presidente de la comunidad sefaradí, al excelentísimo embajador de Israel en México, Zital, al médico veterinario o tecnista, Moisés Mitrani, presidente del Consejo Sionista de México. Al arquitecto Marcos Chabó, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Y en unos minutitos más estará presente la doctora Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan y el diputado Enrique Vargas del Villán. Es para el Consejo Sionista un honor y un privilegio tener la oportunidad de reconocer las aportaciones de un destacado miembro de nuestra comunidad, comprometido con los valores sionistas que representamos y que es ejemplo y referente. También a la comunidad sefaradí nos llena de orgullo que nuevamente un hijo de esta comunidad sea galardonado con este reconocimiento. Él es el licenciado Jarwise Castillo. A continuación, invito al licenciado David Vichy, presidente de la comunidad sufaradí, a dar unas palabras de bienvenida como anfitrión de esta noche. Hola a todos, buenas noches. La verdad estoy muy orgulloso de estar aquí con Jacks. Jacks, de veras te mereces este premio y muchos más. Jacks ha sido una persona que ha ayudado muchísimo en esta comunidad. nos ha ayudado en todo, especialmente en toda la parte política. Él sabe que no me encanta mucho hablar. Entonces, bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto verlos a todos aquí y disfruten esta noche. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias, David. Para continuar, pasaremos un video de Gusti Braverman, directora del Departamento de Irmón y Vínculo con Israelys de la Organización Sionista Mundial. ¡Gracias! 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 Invito ahora al excelentísimo embajador de Israel en México, Zvi Tal, a quien agradecemos mucho su presencia, a dirigir unas palabras. Buenas noches. Saludo con mucho cariño a nuestro anfitrión, y voy a hacerlo muy simple, presidentes en el presente, en el pasado y en el futuro, amigos todos. Hace apenas tres meses, el 29 de agosto, para ser precisos, en Basilea, Suiza, tuvo lugar una importante celebración, el 125 aniversario del primer jubile socialista. El sionismo es el movimiento nacional más antiguo en términos de credenciales bíblicas históricas, mucho antes de la primavera de las naciones, y la mera existencia del término nación, elaborado en una conferencia dada por el orientalista francés, eudito e historiador, este mítico, Ernest Renaud, en 1882, en la Universidad de Saúl-Bona. Al mismo tiempo, es probablemente el movimiento nacional más cuestionado y criticado, con la vergonzosa resolución de la ONU, el sionismo es igual al racismo, como un punto muy bajo en la historia. Para mí, el sionismo no terminó con la creación del Estado de Israel, y ni siquiera cuando se convirtió en una realidad duradera y viable desde un punto de vista estratégico y socioeconómico. Se puede argumentar que mientras Israel no se convirtió en el centro dominante del mundo judío, el sionismo no ha cumplido su tarea. La pregunta que surge en torno a esta afirmación sería, si la respuesta reside sólo en los números, o en el peso teológico o filosófico. Sea como sea, día al día el sionismo en Israel, a pesar de las corrientes post-sionistas y los grupos anti-sionistas, en medio de nosotros, ha adoptado diferentes formas y todavía sigue muy vivo y coleando. Es por eso que tiene tanto sentido la decisión de la Organización Socialista Mundial de otorgar el premio EFCEP, especialmente cuando se le atribuye a hombres y mujeres jóvenes. Tuve el privilegio de asistir a la ceremonia en 2019, que otorgó el premio EFCEP y estoy muy feliz de estar presente hoy en la entrega del premio a Jacques, de donde vengo yo, de donde vengo yo, es Jacques, no Jacques, perdón, Jacques Vais Caspi. Con la favor, y mucha suerte. Como le dije allá que estoy aquí en modo institucional, pero también más importante que en modo personal. Entonces, eche un vistazo antes a la lista de ganadores de este premio. Y, fuera que les sorprenda, México encabeza la lista con 10 ganadores de los premios, seguido de Inglaterra con 8 y Estados Unidos con 5. Tal vez sea un tributo al proactivismo del Consejo Sionista de México, pero definitivamente es un homenaje a los 100 años del sionismo mexicano. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, querido embajador. Es para el Consejo Sionista de México un honor otorgar este reconocimiento al licenciado Vais. No solo ha hecho una importante contribución en temas de la promoción del sionismo e Israel, que son parte de la misión y el ideario de nuestra organización, sino que Jacques, desde muy joven, inspirado por el activismo de sus padres, ha estado involucrado y comprometido con el trabajo voluntario de diferentes maneras y de la mano de diferentes instituciones, siempre con una visión a futuro y muy clara de la importancia de fortalecer nuestra identidad y poner el nombre de la comunidad judía en alto. Y, a la vez, buscar fuentes de acercamiento y convivencia con nuestro querido México, enfocándose en los valores y metas que nos unen. Estos son los principios que busca reconocer el premio Jércense. Jércense nació en el reino de Hungría y estudió en una escuela judía la cual tuvo que abandonar desde los 10 años. Y fue enviado a una escuela laica debido al antisemitismo existente. Aspiraba a convertirse en juez, pero su condición de judío no se lo permitía. Fue escritor, dramaturgo, periodista y además escribió comedias de éxito para teatros vieneses. Fue hasta 1894 cuando un proceso antisemita ocurrido en Francia marcó el par de aguas en su vida. El caso de un capitán judío del ejército francés, Alfred Dreyfus, quien fue injustamente acusado de traición. Por eso, asistir a este proceso y a la agitación antisemita que se generó en torno a este caso, fue lo que convirtió a Herzl definitivamente en sionista. Entonces, comenzó su lucha, su trabajo incansable para llegar a la gente, para convencerlos, para crear un estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo. Sus ideas fueron recibidas con entusiasmo por las masas judías. Se convirtió en el principal portavoz del sionismo. En el primer congreso sionista en Basilea, Herzl lo organizó y fue electo presidente. Las resoluciones abrían un nuevo camino hacia la tierra prometida. Adoptaron un himno nacional, el Atikva, y una bandera. Se organizó la compra de tierras y formaron los kibbutzim. Se comenzaron relaciones diplomáticas. Herzl murió en 1904 a los 44 años de edad. Su última voluntad fue, quiero ser enterrado junto a mi padre y descansar allí hasta que el pueblo judío me conduzca a Eretz Israel. 44 años después, su deseo fue cumplido. Es indispensable mirar hacia atrás y darnos cuenta de que nuestros valores y nuestra esencia deben ser siempre los mismos. La entrega, la generosidad, el amor por nuestros semejantes, nuestro cariño y sentido de pertenencia hacia Eretz Israel. Es por esto que en el año 2001 se estableció el premio Herzl, una propuesta de la Organización Sionista Mundial. Se les otorga a personas menores de 44 años de todo el mundo, conmemorando el fallecimiento de Herzl a esa edad. Estos personajes nos han motivado por el sentimiento de luchar por un Estado judío, ayudando al fortalecimiento del Estado de Israel y manteniendo la identidad judía en la diáspora. Con este premio, inspirado en la grandeza que todo ser humano persigue obtener en la vida, y siguiendo el ejemplo del padre del sionismo, queremos rendirle un sincero homenaje a un activista, ejemplo de nuestra comunidad, que siente un gran amor por México y por Israel. Él es Jack Wise. Ahora invito al doctor Moisés Mitrani, presidente del Consejo Sionista de México, a dar unas palabras. Buenas noches, bienvenidos a todos. Ingeniero David Pichy, presidente de la comunidad separendí, excelentísimo embajador, es fin de año, Marco Chabot, presidente de la comunidad mundial de México, estimados presidentes de comunidades, de instituciones, Jaberín, bienvenidos todos, y es un orgullo tenerlos en la premiación de este año, el premio Herxel 2022. El Consejo Sionista, junto con el Departamento de Bicruz para Israel, decidimos que es importante en México galardonar a la gente que trabaja por el pueblo judío, por el Estado de Israel, y sobre todo por sus comunidades. El sionismo ha modificado durante estos 125 años, antes era sionismo y salía, ahora sionismo, además de ser alía, es el fortalecer a las comunidades judías de la diáspora para que sigan siendo judías, y nuestro trabajo es ayudar a la comunidad judía de México para que siga siendo judía, que siga siendo sionista, y que no haya una dicotomía entre el Estado de Israel y la comunidad judía de México. Tenemos que seguir trabajando para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan viendo al Estado de Israel, al pueblo judío, como la centralidad de su vida. Eso es nuestra misión, y por eso, afortunadamente, trabajamos con todas las comunidades y todas las instituciones en México y en Israel. Agradezco en especial a nuestro embajador occidental que siempre ha tenido las puertas abiertas para cualquier iniciativa que se nos ocurra en pro del acercamiento y de las relaciones entre México e Israel. Los galardonados en premios Gertsen, como lo vieron, gente de primerísima calidad en nuestra comunidad. El premio Gertsen no es nada más recibir el premio Gertsen a los 44 años, es un compromiso de por vida a seguir trabajando por nuestras instituciones, por nuestra comunidad. No está escrito ya. Pero es un compromiso moral, un compromiso moral contigo, con tu familia, con tu comunidad, con el Estado de Israel y con el pueblo judío. Eso es el premio Gertsen. Es motivar a los jóvenes para que tengamos líderes exitosos y capaces en un futuro que puedan seguir teniendo las riendas de esta comunidad. Esta comunidad de México es una comunidad bendita. Afortunadamente tenemos todo. Y tenemos que preocuparnos también porque las pequeñas comunidades del interior del país y de los países que están alrededor de nosotros, que son comunidades muy pequeñas, también sigan siendo judías. Esa es nuestra responsabilidad como el país grande de América Latina del Norte. Y esa es también la responsabilidad de los premios Gertsen y de toda nuestra comunidad. El premio Gertsen, afortunadamente, fue una iniciativa del Consejo Socialista de México en el Congreso Socialista de 2004. Nosotros consideramos que era importante reconocer a la gente que aporta. Y afortunadamente, por votación unánime de 596 delegados en el Congreso Socialista, fue aprobada la creación del premio Gertsen. Es una idea mexicana y de la cual tenemos que estar muy orgullosos para que exportamos para el mundo. Este año, curiosamente, tenemos dos aniversarios muy importantes. Uno, los 125 años del primer Congreso Socialista, como se mencionó, en Basilea, al cual muchos de nosotros de esta comunidad, porque la representamos dignamente, estuvimos presentes en el casino de Basilea, en donde se celebró el primer Congreso Socialista, en el cual pudimos constatar que somos parte de un pueblo judío maravilloso. un pueblo judío que está actualmente luchando contra una ola de antisemitismo y BDS muy fuerte, que está incrustándose en todas las sociedades del mundo y a lo cual tenemos que trabajar todos para tratar de erradicarlo, por lo menos en México. Eso es un gran trabajo y eso hay que reconocer al Comité Central de la Comunidad Mundial de México que ha trabajado maravillosamente en este tema de lucha contra el BDS. Y también, no menos importante, y quiero poner una perspectiva, 1921 termina la Revolución Mexicana, 1922, el 5 de julio de 1922 se hace la primera reunión sionista y se forma la primera institución sionista mexicana, 1922, cuando todavía esta comunidad estaba apenas en formación y ya te tocan los 100 años del movimiento sionista mexicano ser galabonado con el pleno Gertsen. y ahora sí es un concreción antes de terminar, el 7 de diciembre a las 19.30 tendremos la presentación del libro 100 años de sionismo en México, un libro de investigación que tardamos más de año y medio en recopilar documentos de todas las actividades sionistas así como testimonios y tendremos la presencia del presidente de la Organización Sionista Mundial el señor Yagov Hauer que vendrá específicamente a México a felicitar a la comunidad judía por sus 100 años de sionismo siendo una de las comunidades que más años tiene trabajando para el sionismo para el Estado de Israel y para el pueblo judío. Los esperamos ya. Muchas felicidades y gracias por asistir a este evento. Gracias. Primero que nada el ejemplo viviente de la actual es que algo que pensamos y no llevamos a cabo se queda ubicado. Entonces pude tener la oportunidad de nacer en una casa donde día a día perdí el trabajo comunitario en diferentes lucheras y eso me ayudó a vivir con el ejemplo. Bueno, yo desde niño empiezo estudiando en el colegio Yalme y ahí voy a un par de tumor voy a un día y aquí va después tuve un pasaje con Bacano y toda mi vida fue el fútbol y un deportivo entonces siempre estuve bastante activo en los momentos sionistas y en el actual diario de la comunidad del niño. Después tuve la fortuna de entrar al Comité de Seguridad del Comité y hice una larga carrera de joven hasta directivo eso me ayudó a desarrollar las skills de Madrid de mucho amor por la comunidad neomexicana y eso es parte de los inicios. Entonces siempre estuve bastante activo en los momentos sionistas y en el actual diario de la comunidad me envolvo en el Consejo Estudiantil de la Cámara de Derecho y lo logro presidir y eso nos sirvió para poder hacer unas jornadas judaico mucho más amplias dentro de la carrera de Derecho y el AIPELO al ser una universidad muy inclusiva nos ayudaba a tocar base por muchas otras carreras eso logró hacer mucho esclarecimiento que creo que es uno de mis principios fundamentales que me ha impulsado a seguir trabajando todos los días tuve la oportunidad de encabezar el área de juventud el área de la Secretaría de la Comunidad hoy soy secretario de la Mesa de la CIVA soy también representante de la Comité Central y lo que quiero subrayar es la oportunidad que yo he tenido por mucha gente por muchas cosas directivas que me han visto con buenos ojos para comenzarme a hacer un trabajo en 2016 en el marco del emanamiento entre de la Comunidad el gobierno municipal recién entrado hace un viaje a Israel va el presidente municipal Enrique Vardas le agradezco mucho su presencia y su apoyo y su esposa la doctora en la Comunidad con la Comunidad actual presidenta municipal de años y su lugar ahí se me hizo un padre se inauguró una calle que se llama Vizquilucan Boulevard lo más difícil de ese de ese boulevard fue decir Vizquilucan y eso y eso recibió muchas risas a todos los presentes en ese mismo viaje el alcalde de Xpon recibió la noticia por parte del presidente municipano que había un parque con el nombre Ximón Pérez ese parque un año después fue una realidad aquí en México en Vizquilucan es un parque que muchos de los mexicanos que vivimos aquí disfrutaron en nuestro ciclo de un siglo soy secretario del Proche Colectivo de la Comunidad Shefaradí soy representante suplente de la Comunidad Shefaradí ante el Ministerio Central ese puesto me ha traído la oportunidad de entrelazar más mis relaciones con las oportunidades federales estatales y municipales y creo yo que he tenido la oportunidad como entino de tratar de crear fuentes que ayuden a México y a Israel y un intercambio multicultural para ambos para ambos y a los como mi mamá desde chico me dice no creciste solo y definitivamente esto no es orar de maíz he tenido la oportunidad de aprender de los más grandes y de los más grandes en cada institución he tenido la oportunidad de pasar por muchos presidentes de la Comunidad Shefaradí de aprender de muchos familiares que han encabezado la Comunidad Shefaradí de mi esposa que fue presidenta de mi mujer madre y del Proyectivo de la Comunidad Shefaradí y además me ha permitido en casa tener una dinámica comunitaria creemos que la Comunidad Shefaradí es una y pierde a cada día hasta el más grande quiero celebrar una semilla que deseo de todo corazón poderla ver cosechada en mis hijos y mis nietos en toda nuestra comunidad y en todo nuestro país en donde podamos tener la certeza de que Israel se irá adelante de que la relación de México con Israel cada día será mejor y que juntos podremos lograr con acciones eso que nos prometamos entonces los valores sionistas que son universales que Gertz desde hace más de 100 años empezó a fomentarlos hoy en día están más vivos que nunca el esclarecimiento el apoyo la unidad todo eso son valores muy claros que se volvieron universales y esos valores sionistas hoy le dan luz al mundo el sionismo moderno no hay nada más hacia la de Israel hoy desde nuestra posición en la diáspora tenemos la obligación de entrenar a los jóvenes ese amor por Israel ese compromiso y ese soporte para que cada día de Israel pueda seguir desarrollando nuestro país y nosotros tengamos la seguridad que tenemos un hogar independientemente de donde vivimos que donde entramos y a donde vamos en México somos muy afortunados porque tenemos la representación ante el mundo y ante Israel de todas las de la diversidad cultural que hay en Israel y el nuestro emocionista hace ese tipo de trabajo y lo hace muy bien aprovecho para agradecer de forma muy especial a todas las organizaciones que pertenecen al Consejo Socialista por todo el trabajo que hace cuando me enteré que estaba nominado realmente fue una sorpresa para mí porque la emoción del simple hecho de estar en la cabeza de tanta gente me llenó ahora cuando me entero que fui el ganador de la nominación lo primero que pensé es había tres gentes que seguro lo merecían y estoy seguro que más adelante van a obtener pero me llenó de compromiso en el actual la verdad es que tengo un punto en la cabeza que este compromiso que hoy asumo tiene que permear en las nuevas generaciones esto no se puede quedar en un libro de historia no se puede quedar nada más de como un premio esto tiene que tener una reacción para que tenga un verdadero significado la verdad dentro de la comunidad tenemos una tradición muy bonita de reconocer a gente que ha logrado el virus y ahora me tocó a mí por lo cual estoy muy agradecido y muy contento tanto con el Consejo Sionista con la comunidad en su realidad y con todos ustedes agradezco de sobremanera su presencia porque eso me impulsa a cada día ser mejor muchas gracias 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 Gracias.